Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DERTEK TV, a este video más del Tecnopova 5 Pro 5G enviado a nosotros por los amigos de Tecno. Vamos a hacer la prueba de, ya saben, PUBG Mobile así que primero vamos a subir un poquito el brillo para que ustedes puedan ver bastante bien vamos a enfocar aquí y vamos a hacer un poco de zoom. Ahorita subimos el volumen, no se preocupen vamos a ajustes y vamos a mostrar la calidad gráfica que nos permite gráficos tenemos HD y alto o HDR, no, no, HDR nos deja, si bajamos a balanceado nos deja subir hasta tasa de cuadros ultra entonces vamos a ponerlo así, nos salimos y vamos a empezar una partida el dispositivo tiene 100% de batería y son las 11 de la noche, más o menos vamos a ver, son las 11.4, entonces vamos a ver cuánto dura esta partida de PUBG Mobile vamos a probar Free Fire, obviamente, y de ahí vamos a tener un video con bastantes juegos así que, pues, atentos al canal, ¿no? para que puedan ver todas esas pruebas este Tecnopova 5 Pro parece un dispositivo muy prometedor en cuanto a lo que te ofrece y a lo que puedes obtener, digamos, con lo que es el rendimiento del dispositivo en juegos debido a su procesador, tiene un procesador bastante interesante, ¿no? tenemos justo un MediaTek Dimensity 6080, si no me equivoco 120 Hz en tasa de actualización de la pantalla, así que en ese sentido está bastante, bastante bien ya estamos aquí en el avión, vamos a ver el avión, excelente, excelente se nota que sí va, pues, yo creo que mínimo 60 estables, si los están manteniendo se ve bastante, bastante bien el juego, al menos en cuanto a los cuadros por segundo la suavidad me gusta, ¿no? ok, creo que aquí ya podemos subir un poco el volumen sí, vamos a bajar ahora, sí listo, comentarios de por qué no grabas la pantalla cuando estás haciendo esto porque, pues, eso, quieran que no baje el rendimiento del dispositivo de cualquier dispositivo que estés usando y siendo sinceros, cuando tú vas a estar jugando no vas a estar grabando la pantalla, vas a estar jugando así como estoy jugando yo ahorita entonces, creo que es mucho más útil el directamente mostrar cómo se desempeña el juego sin nada extra, digamos, activado no sé si esa sea la palabra correcta vamos a enfocar de nuevo aquí ok, bien bien, pudieron ver ahí qué tal se desempeñó con un enfrentamiento bastante bien, diría yo ahí está, vamos a intentar reenfocar un poquito mejor listo por ahora, pues, buen desempeño muy buen desempeño siéndote sincero siento que se ve excelente mira nada de lag nada de cuadros caídos de hecho, todo se logra ver bastante bien mira y la pantalla tiene buenos ángulos de visión considerando de nuevo que es una pantalla LCD es una LCD y tiene muy buenos ángulos de visión bien aquí entre los árboles PUBG me gusta es de los Battle Royale que juego digamos seguido no diario verdad pero seguido una vez cada 15 días eso es bastante créeme me gusta me gusta el juego incluso esto en lo personal que está explorando el mapa como tal me agrada no es excelente para videos porque justo tienes el detalle de que ustedes tienen que ver 10 minutos de un muñequito nada más corriendo y eso que intento de editar los videos de gaming que no debería sé que muchos dicen sabes que déjalo que se vea completamente como es pero pues no sé ahorita es lo que he hecho yo creo este video habrá cortes mínimos si acaso cuando llegaron a la puerta pero o sea es no sé está muy muy bien el desempeño la verdad me ha gustado vamos a ver que tanto batería se baja eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta teníamos 100% y justamente eran las que 11 con si no me equivoco las 11 con 4 cuando empezamos este video vamos a checar aquí el reloj las 11 con 4 entonces pues justamente cuando vayamos unos 11 a 12 minutos de grabación llevaremos aproximadamente 10 minutos de juego y con eso podemos saber que tanto nos va a durar la batería jugando digamos normal es una bici no sabía que había ya bicicletas en PUBG escucho ruido o no estoy lejos de la zona no estoy cerca de la zona si eres alguien que disfruta de PUBG pues te va a gustar esto no sé si está activado vamos a ver las luces no para que las luces se activen en lo que he visto tienes que estar dentro de lo que es el Game Mode pero ojo algo que si me gusta es la fluidez con la que gira la pantalla mira mira eso mira la animación de giro de pantalla y dime si tu celular la puede hacer así de suave y fluida creo que no creo que no creo que está muy bien optimizado este dispositivo para algunos juegos en este caso PUBG creo que Tecno hizo un gran trabajo a la hora de optimizarlo porque el desempeño está excelente estamos en carrera gráfica balanceada lo sé pero la tasa de cuadros ultra sí que se siente se siente ultra suave el juego no se siente que se esté forzando en lo absoluto y te preguntas de la temperatura pues prácticamente tibio nada más nada nada excesivo unos segundos más y por más que intenté de buscar a alguien caminando entre estructuras no encontré otro oponente hagamos un poco de ruido a ver si el volumen que tal el volumen que tal se oye siento que se oye bastante bien tiene sonido estéreo entonces pues va a tener una buena calidad de sonido eso sin ninguna duda que tipo de aunque es 45 ese es un gran detalle que opinaron ustedes les gustó no les gustó a mí la verdad el desempeño pues me está gustando bastante no noto no noto ningún lag por más que quiera yo hacer que se quede trabado el juego no de hecho está bastante bien las animaciones mira bastante bien logradas pero en serio ese ser oponentes más llevamos casi los 10 minutos de partida un minuto más así se van a hacer yo creo con eso lo terminamos dejando porque como te menciono la verdad es que llevamos bastante rato y no ha habido más oponentes no ha habido más oponentes y no creo que quieren estar aquí en media hora viendo solo esto pero en cuanto al desempeño del juego que yo creo es lo que muchos vinieron a ver pues mira lo bien que se ve mira las gráficas excelente excelente en serio mira está muy muy bien logrado este juego se ve fenomenal créeme que en persona se ve aún mejor entonces si si andas buscando un celular nuevo te gusta mucho PUBG pues este tiene unas especificaciones excelentes por el precio oye 256 GB internos con hasta 16 GB de moneda RAM 8 físicos y 8 virtuales más almacenamiento expandible pues está un poquito difícil encontrar alguna opción que sea mejor por el precio este ronda los 4,800 a 5,000 pesos mexicanos unos 270 dólares digamos en su precio máximo en mercado libre y bien vamos a dejar hasta aquí la prueba de PUBG Mobile fueron más de 10 minutos jugando no encontramos un oponente más por mucho que intenté y dentro de lo que cabe en el enfrentamiento pequeño que tuvimos el dispositivo se desempeñó bien miren aquí escucho un enfrentamiento más entonces vamos a dejarlo pero vamos a regresar la batería después de 10 minutos de juego se nos ha bajado solo un 2% así es solo 2% en 10 minutos de juego con el brillo aproximadamente al 50% quiere decir que en una hora se nos bajaría un 12% aproximadamente ahora 12% para para una hora de juego quiere decir que nos daría aproximadamente 7, 8, 9 2, 5, 6 aproximadamente 6 horas a 7 horas de PUBG Mobile 7 son 84% gastado entonces digamos 8 8 por 12 son 80 16, 96 aproximadamente 8 horas de jugar PUBG Mobile sin parar a esta calidad gráfica lo cual se me hace excelente excelente de nuevo considerando el precio del dispositivo creo que no hay muchos peros que ponerle está bastante bien no sé qué es eso eso fue la prueba de PUBG Mobile en el Tecno Poba 5 Pro 5G de nuevo ya establecimos aproximadamente 8 horas de juego sin parar usándolo a esta resolución y a esta calidad gráfica en lo personal se me hace adecuado no veo detalles con eso el dispositivo se desempeña de buena manera para PUBG la última prueba que vamos a hacer digamos grande o bueno vamos a hacer dos más va a ser una de Genshin Impact jugando un rato y va a ser una de Free Fire el buen Free Fire entonces que si quieres ver los tres grandes que fue PUBG Call of Duty los cuatro grandes en este caso o cinco porque tenemos Fortnite bueno van a ser bastantes juegos quédate y te veo muy pronto con más videos aquí en Dertek TV chau chau